¿Y quién va a salir? Nadie, si nosotros no está con 10 andábamos ¿Vaya y no entró la guía ahí? Por eso, y la jury, si la jury ya no aguanta ¿Por eso y hacía...? De 10 ¿11? Por eso te digo, y no con 10 andábamos ¿Andaban incompletas con la jury ustedes? Sí, con la jury todavía nos faltaba otra Ahorita sí ¿Ahorita sí está acabando? Sí, como ya entró acá Vaya, ¿y entonces? Si van a entrar dos Oh, sí, 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 es verdad ¿Sí? ¿Todo bien? ¿A disfrutar el partido? ¿Está bueno, está bueno? Hola Hola, Miono ¿Va a dar inicio al partido? San Antonio versus los Águiles, segundo tiempo Ganando San Antonio 2 a 0 Ya entró la Erika, ya se recuperó Gracias a Dios, solo fue golpe ¿Hola? Solo chistaba cuando yo decía que iba a estar bien No, si ya está bien Ligerito Mira qué humano Un hueso ando pago Ha salido hueso colorado Igual que yo A mí acá el día con la hacha Me dieron en la rodilla medio Usted dijo no me dolió Y no me dolió Así como acá el día Ajá, es que así tiene que ser La Erika La Erika La Erika Por eso fue Es que el dolor es mental Hoy si van completas Vamos pues Sígale pues, tránquale Ya te dije Uy ¿Qué pasó? ¡Vamos, Yami! ¡Vamos, Yami! Ahí se le hizo, ahí se le hizo Tira a la mamita linda ¡Ay, Dios mío! No, la patadita Calla, niña ¡No, hombre! No, 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 calla, niña Ahí se había empinado La muchacha Y tenía para colocarla Vamos que el rebote llega, Mari Eso Vamos, Mauta Vamos, Mauta No se quede Vamos, Mauta Vamos, Mauta Vamos, Mauta Vamos, Mauta Vamos, Mauta Vamos, Mauta Vámona, vámona Presiónela pues Vamos, Mauta Vamos, Mauta Vamos, Mauta Aquí es la gana ¡Métanse, métanse! ¡Métanse, métanse! ¡Gol, gol, 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 gol! vayan a levantar la orante que la mera cara le pegó el balón vamos Erika que valió la pena presionemos la orante que la mera cara le pegó el balón la orante que la mera cara le pegó el balón ¡Nos sale! ¡Arriba lleva! ¡Está bien! ¡Vámonos! 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 ¡No sale, Orante! ¡No sale! ¡Córrele! ¡Vámonos! 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 ¡Ufale! Lucho chicas ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Al rebote llegó! ¡Mira que él va rinqueando, Orellana! ¡Vamos, Tuti! ¡Vamos! ¡Cristian! ¡Mira la pelota! ¡Ahora! ¡Chisss! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sale, no sale. Vamos que se la llevó. Vamos que se la llevó. Portera, portera, salve usted, portera. No sale, no sale. Vamos que se la llevó. 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 Vamos. 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 Portera, salga. Vamos. 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 no sale el balón no sale no sale el balón 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 no sale el ¡Córrela! ¡Presiónala! ¡Presiónala! ¡Vamos a leer y corantes! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Bajen ese cheje! ¡Ufale! ¡Ya se la va a voltear! ¡No te va a voltear! Vivos al rebote, vivos al rebote que nos cacha Le estoy diciendo, va ¿A qué horas puede? Pégale Marisol, cuidado Marisol, cuidado Marisol, cuidado Marisol, cuidado Marisol, cuidado Marisol, cuidado Paseando Está bueno Mucho gusto, ahí anda la muchacha encendida Mira, antes que me vayan Ah, ya se ve ya No, falta todavía ¡Ahora! Esa muchacha 5 es buena La 5 de la roja De la roja Buena muchacha, buenísima 3 a 0 van ganando Santo Van ganando la muchacha, ha estado bueno el partido ¿Van a dar premio entonces? No, este es amistoso ¿No hay premio? Solo las bebidas, los Gators Solo los Gators Ay, mira, está con barbura Saluda a los Gators Sí, sí, ya rato vino No, llegando La pena viene llegando Ahí estaba el tío Cacheruco Mire, me dice Lo saludaba Ajá Y no quiere ir a la cancha a ver la bicha No dejes que le pegue Mira, he dicho esta cancha muchas veces Sí Pero es primera vez que la puedo ir a ver En vivo En vivo Y en directo Y en directo Estaba viendo a Chanito Ah, ya Estaba grabando Loro está grabando Sí, como siempre grabamos a la muchacha ¡Vámosle pues! Corre Nino Y pedile Es que nadie le desmarca también, hombre Baja, se enojó la bicha Se enojó la bicha Ya le va a dar pija ¡Vámosle orante! Ahora antes no tiene dirección Como que es caballo sin rienda Pero ella corre hasta decir ya no Les hace falta una titular a ella Que es la La Johanna, una defensa Una alta Por eso que le ha tocado a la Erika Aquí a la defensa A la Granado A la Granado A la Macetella Digamos Macetella Hasta la porterilla Con las manos en la Con las manos en la cintura Siempre ella no pierde Estar modelando No, no, no Que hoy no hay este Permiso Hasta la noche Hasta la noche ¿Y el negocio? ¿Qué lo ha hecho? Ah, él queda parado Cuando ella anda en fiestada Vamos belleza O sea, que usted graba todo el partido Los dos tiempos, sí Y de ahí lo reduce No, no, así Yo todito los videos Así como lo grabo Así lo subo Ajá Yo no ando editando Yo no puedo Y aunque quisiera Ya se acostumbraron A nosotros Ya Y le pido Que Chiruco Nos está contando Sí ¡Carolina! ¡Carolina! ¿Qué te pasa? Agarré ese balón, mamá Sí, les regaló Prácticamente Les había regalado Un bolito ¿Y este lado? ¿Un motor? Sí Bueno ¿Es buena ella? Sí ¿Y una que andaba jugando Una que la llevaron un día A jugar descalza? Allá una No sé por dónde ¿Morenita? ¿Has una morenita? Ajá Ella no es de aquí Ella es de allá Por el Seibido Ya por donde entran ustedes Y cuando juega con nosotros Es que la equilatrea Y la deja Pero no todo el tiempo Tiene tiempo Es buena la muchacha Sí Ya he echado varios partiditos Con las de San Antonio ¡Saquemos! ¡Salgamos! ¡Salgamos! Y la radio suena así Y la radio suena así Pues ahorita viene aterrizando apenas Sí Sí ¿Está más tarde hoy? No, mañana Pues sí, está bien No, en la Valdonandula voy a estar Ah, ya Está bien Ya tenía rato de no venir Es que no me queda tiempo Sí, pues ahora ¿Ya le he cambiado la cadena a la moto? No, no Ahí la tengo No, ya le he cambiado todavía Cambió la cadena a la cadena Sí, eso es ¡Vámonos, Mari! Sí, este ¡Ufale! ¡Se nos muere, se nos muere! Sí, sí Desde el tiempo anterior Que me arruinó Le tenía que cambiar el juego ese Lo de adelante Lo de atrás Y la cadena Sí, sí ¿Ya lo vamos a cambiar? Se llama Piñol, Catarina Y la cadena Y la cadena Hay que cambiárselo Para que no le pase a eso Sí, por eso Cuando hace tracción La pasa a eso Presiónale, pues Dele, Erika, Erika, hermano Dele, dele, dele Hermana de Carlitos, dele Está bien, Mari, está bien Hermana de Carlitos, dele De Carlitos Del hielo De Titón Del hielo De Titón Grandes diablones De la chiquita Miren, esa mía Es chiquita, pero miren Qué esposa, miren Vamos, que la ganó, Nino Sígale, pues Sígale, pues Portera No, hombre Nadie A nadie se la dio Presiónela Es mala, la 10 Es mala Le dice Patalocas Patalocas Radio Se va la del pum pum No No le dio a nadie Sí Hasta chiquita trae, pues No, pues claro Nos sentamos Hay veces que Cuando grabo temprano Que vienen los equipos tempranos De lejos No, hombre Aquí me paga el sol Todo el día Y voy Como que se oiga Robo Pero así toca No hay sombra Aquí Vamos, bichas O sea que después Es usted el que le regala el agua Y los gators Ajá Los power Sí, sí Está bien Ya los suscriptores Son los que patrocinan Pelotas, uniformes Les han regalado Como 12 o 15 uniformes A esa muchacha Le regalaron unos zapatos Esa muchacha Esa Ah, ya Hace poco Vi que subí un video Esa muchacha Que está ahí Vi que le regalaron unos tenis Y unos tacos Ella Ah, ya A la ¿A cuál? Creo que a ella es Creo que Ah, la Mauda Yo no sé conozco el nombre A la que anda trenzada Ajá Ajá, sí Un par de tal Yo que sí que le regalaron un taco Y unos tenis No sé No tiene rienda Ni dirección Pero ella corre Para el piso Va Que no salga Sí, sí Algo enojada Por ratos Le van las cabras Para el monte Igual que Chan Igual que Chan Sí Vamos, presiónela Sí 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 Hace poco fueron a jugar a cara sucia Como el papá de la Erika Es amante al fútbol Pero ya es veterano Y por allá Anda jugando Sí, anda jugando con uno Que es Profesor o técnico Que tiene su equipo Allá en cara sucia Entonces lo retaron A la bicha Le fueron a meter 9 a 0 ¿Ello? Sí Es que engancha bonita Le hallan la bicha Le hallan Tocan, sí Sí Orante Orante Mire como corre Lástima que ella no tiene dirección Ni nada Ella para enfrente Le pega ¡Chilena! ¡Chilena! Marisol ¿Y el tiempo cuánto dura el partido aquí? Ah, sí Lo normal es media hora ¿Media hora? ¿Un títulos media hora? Ajá Sí, pero como los árbitros Va, ahorita ya va como 45 minutos O sea, faltan 15 minutos No, hombre Y no ya jugaron al medio tiempo ya Pero ahorita este es el segundo tiempo O sea, que él se le olvida el tiempo Ay, 15 minutos más allá Ahorita que terminan Se acabó el partido Se acabó el partido Ganaron 3 a 0 Las muchachas Ya voy a regresar Voy a ir para aquí A entrevistar Va, está bien Bueno, ganó San Antonio 3 por 0 Corrieron con suerte siempre Las muchachas Desempeñaron un buen partido Nos sentimos contentos Está toda la afición de San Antonio Casi no vino gente Lo que pasa es que ahora Fueron jugar los veteranos También Hoy hubieron bastantes golpeadas Bastantes caídas La vanesa también Fue una de vanada No, es que en esta cancha Es difícil jugar Por toda dispareja Por un poquito más Y se arrastró Jueva de puya, bebé La verdad es que Los dos íbamos igual Un partido muy No, Recio Estuvo bueno El partido estuvo bueno Pero bueno Nosotros con refuerzos Ganábamos Pero yo no Como con 10 jugadores Y Cristian ¿Con quién va? Porque ahorita lo deportamos Con 10 jugadores Andábamos jugando Y dicen que solo Con refuerzos Ganábamos Callando boca Y la que Y la que Devoraste Devoraron Devoraron Dije que Soporta La guenda La guenda Y luego Bueno y Chilipuco ¿Qué ando haciendo aquí? Chilipuco Ya lo vamos a deportar Para Carasucia Este es infiltrado Que está aquí Para tirar la información Al equipo Carasucia Chilipuco No te queremos ver Uniformado Cuando vengan ellas Mejor venís sin camisa Con cuál camisa Vas a venir Chilipuco Cuando venga Carasucia La de ellas Vaya Vaya pues Allí sí Allí sí Bueno Saludos Con esto nos despedimos Muchísimas gracias A todos Los viejones Allí Bendiciones ¿Qué? ¿Por ley? ¿Tenés que andar aquí? A fin de mayo ¿Cómo va a entrar nadie? Muy muy bien